El 20 aniversario de una de ellas, de la primera que os voy a comentar, y el 25 de la segunda. Estoy hablando de las jornadas teatrales Vicente del Moral, rebautizadas también, con el nombre de Linares Teatral, como digo, una actividad que viene ya, que viene desarrollándose a lo largo de 20 años y que quiere poner de manifiesto el trabajo y el esfuerzo realizado por los grupos de teatro locales, que afortunadamente cada vez son más, más numerosos y tienen una mayor calidad tanto en su representación como en su puesta en escena. En esta ocasión, en este ciclo, estamos hablando de diez puestas en escena para nueve grupos de teatro, todos y cada uno de ellos de nuestra ciudad. Ahora, que paso a nombrarlo, el grupo de teatro La Cabria, La Sub de Talía, el taller de teatro Elfo, que es del centro de día de personas mayores de la calle Viriato, el grupo de teatro La Cuerda, de gente más joven, el grupo cómico Pimpinela, también de ese centro de día de la calle Viriato, que cuenta con mucha gente aficionada y a los hechos me remito, dos grupos en esta ocasión. El grupo de teatro Alternativa, un debutante, el grupo de teatro de la Asociación de Vecinos Estación de Almería, también el grupo de teatro DES. La Sub de Talía, en esta ocasión, lleva a cabo dos representaciones diferentes y el grupo de teatro de La Peña, en los críticos. En total, como digo, nueve para diez representaciones que irán desde el próximo sábado ya, pasado mañana mismo, el próximo sábado 5 de noviembre y hasta el 17 de febrero. Como digo, quiero poner de manifiesto la satisfacción que tenemos porque tantos grupos de teatro sigan trabajando en pro de la arte escénica en nuestra ciudad. Cada año se esfuerzan más en conseguir que las representaciones sean todo un éxito. Además, es una actividad que cuenta con muchísimos seguidores y en todas y cada una de ellas consiguen colgar prácticamente el no hay billetes. Todas las representaciones tendrán lugar en el teatro Cervantes, que creemos que es el espacio escénico más adecuado y más acorde para mostrar el talento y el esfuerzo de todas estas personas. Todas las actuaciones serán a las nueve de la noche y el precio de la entrada, cinco euros para el patio de butaca y tres para el anfiteatro. Se pueden conseguir en las taquillas del teatro Cervantes todos los días de representación. Y también para la venta anticipada, todo aquel que lo desee puede contactar con los grupos o dirigiéndose al área de cultura del ayuntamiento. Como todo el mundo sabe, está en el mismo Teatro Cervantes, en la calle Fernando III, III El Santo. Variedad de títulos y variedad de géneros para seguir cultivando el amor por el teatro que tan buena acogida tiene siempre en nuestra ciudad y que con tantos seguidores cuenta.